Esta noche, robaremos la pintura. Y así tendremos lo necesario para robar lo inrobable. Las joyas de la corona de Inglaterra. Asegurando que mi nombre pase a la historia como el mejor ladrón de todos los tiempos. Los nombres de ambos, ¿cierto? Por supuesto. Mi nombre primero, luego espacio, 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 y tu nombre. Claro. El uno soy. Tu eres el dos. Rufianes del mal perro, yo soy el mejor. El uno soy. Tu eres el dos. Votaría por la igualdad si siempre tengo más que tú. Uno soy. Eres uno. Tu eres el dos. Soy número dos. Tú te crees el más listo perro, soy mejor que tú. El uno soy. Tu eres el dos. ¿A qué suerte es estar en el dos y no en el tres? ¡No! Puedo ver en tus ojos las ganas de obtener quizá un cargo mejor. Un día puede que tu suerte cambie. ¡Más hoy tendrás que bailar! ¿En serio? Detesto bailar. ¡Hazlo! ¡Mando a bailar! Yo soy el dos. Él es mejor. Es increíble que mi jefe una rana es. Yo soy el dos. Él es genial. ¡Yo lo soy! Mi cúbita terminó si una rana es mejor. Puedo ver que es cuestión de tiempo después. Él se irá y mi turno vendrá. Ya llegará mi oportunidad. Pero por hoy voy mono a bailar. A bailar. ¡Mono a bailar! ¡Ahora yo! ¡El uno soy! ¡El uno es! ¡El R es el dos! ¡Y yo el dos! ¡Era si es campeón! ¡Sal de aquí! ¡No es tu lugar! ¡Esta es mi show! ¡Soy más! ¡Es más! ¡Yo soy genial! ¡Así es! ¡Es! ¡Es! ¡El mejor! ¡Esto es así!